ahora sí sean bienvenidos una vez más a tu podcast favorito no sé qué adjetivo calificativo decir pero es el más chévere el día de hoy es bomba Mariela va a tener la intro porque somos profesionales y ahora tenemos intro ella es actriz, cantante pianista, cantautora y ganadora del Latin Grammy una cubana que no le importó a que la condenáramos a 100 años a que nos deleite con su increíble talento consideramos que debe tener la mejor lista de contactos en su celular por sus numerosas colaboraciones con los más grandes de la música ella es Lena Burke que nos acompaña hoy en particular hola hola Guchicú acércate al micro Lena pero por favor tú sabes que yo digo mucho eso ¿qué dices? Guchicú ¿qué pasó Guchicú? ¿verdad Guchicú? ¿en serio? ¿en serio? no te voy a dejar de agarrar tú los créditos que eso lo inventaste no, no, no la verdad que no yo no sé dónde lo habré escuchado quién me lo habrá dicho será Miami ¿quién me lo habrá dicho? ya se te está pegando mi mamá le decía así también a mí sobrinos bueno, a sus nietos ay Guchicú será ahora no ahora no ¿cómo estás Lenino? muy bien qué rico estar aquí con ustedes estaba recordándole a Lena la primera vez que ella y yo nos habíamos cruzado y es un magno evento ¿ok? que ya creo que se te había olvidado que tú habías hecho eso en tu vida no se me había olvidado pero me lo recordó bueno, me lo trajiste a la memoria te lo traje y Lena cuando yo fui Miss en el año 2000 me invitaron a Canes y Lena era quien estaba cantando amenizando esa noche para los que eran mis jefes que les iban a dar un reconocimiento a mis jefes whatever, whatever y entonces Lena estaba allí y yo fan y pues todas nos conseguimos en el baño la gente que que no aguantó tanto el glamour y terminamos descalzo en la playa eso qué lindo y tú Mari ¿cómo conociste a Lena? yo a Lena la entrevisté también en Homo Sapiens un programa que hacíamos con el gato eso también hace unos 3, 4 años más atrás que si yo me acuerdo estaba fangirling viste está sec no, pero y fue te acuerdas no sé si te acuerdas que yo estaba recién operada de la columna recién operada de la columna no me podía poner zapatos todavía y fui me senté y toqué suavecito el piano porque no quería que fue súper seria la operación es que bueno un descuido porque me caí llocando luego se me inflamó seguí trabajando sin pues tomar acción a tiempo y estuve bueno casi 8 meses pero ya estamos pepa 8 meses sin caminar pero ya mira ya estoy qué bueno yo estoy igual que vos y también de la misma situación porque una risa porque estaba viendo la entrevista y digo ahora yo estoy igual yo me operé de la boca porque me pusieron un implante hace dos semanas no me cuidé fui de Argentina estuve una semana pepe pepe pero que en los dientes o como un dientito acá abajo me rechazó el cuerpo porque yo no me cuidé y ahora me tuvieron que volvernar a hacer así que estoy recién operada yo también tan chévere que ir al dentista y tener cinco horas la boca abierta y pagarlo barato se te sale la comida siempre en la boca no se le da nada por la anestesia y anestesia local yo dormíme toda porque después todos con una papa en la boca una semana pero yo el mejor video que yo he grabado en mi vida fue teniendo anestesia en la boca vos misma sí porque salí de allí y tenía que comer rápido y furioso y se fue a un McDonald's valga la cuña y entonces trataba de agarrar el pitillo con la boca y lloraba de la risa sola me tengo que grabar este es el momento como decimos en cubano el pitillo absorbente absorbente es que es súper como práctica o sea no práctico pero es como literal absorbe porque que está absorbente está chupando bueno chupando pero chupando en México es otra cosa es otra cosa y en Cuba es otra cosa también en mi país también tranquila creo que en todos lados en Miami uno tiene que estar haciendo las traducciones y todo lo que dice pero creo que con el pitillo sí es una de esas palabras que en todas partes es distinto o sea es diferente popote pitillo pajita absorbente sorbete sorbetico en mi país era una galleta tan rica pero también se fue con mi gobierno todo eso se lo llevó el gobierno pero sí era una galleta muy buena la gente que sabe que fue el sorbetico sabe que en verdad son esas galletas que no las aprecias cuando las tienes pero después cuando se te dan tú qué rica era esa galleta y no era tan especial era vainilla con crema no vale como se llama la parte de arriba que es como mushy que no es tan agua como el sushi y el cococete estoy haciendo todas las propagandas del mundo no te he hecho probar la sushi y cococete la oblea como ajá como ese como hacía aguaíto por arriba pero más grueso guajo como un waffle sí oblea y era así vainilla y oblea no era delicioso y lo extraño y lo necesito otra vez en mi vida bueno basta hablar de comida que me agarra hambre hoy sí tenemos una temática muy especial porque sabemos que elena viene con esta vena artística por su familia y queremos hablar sobre eso la temática de familia con foco en mamá matriarcados y como un poquito este un homenaje que le podemos hacer a nuestras madres con lo bueno y lo que capaz me hubiese gustado saltear ¿no? sí lo que no lo que sí lo que no pero es que a ti no te quedaba otra alternativa que hacer música encima esto viene de la abuela no y tu papá también mi papá también pura música y mis tíos por parte de padres o sea todo el mundo en mi casa todo el mundo canta bueno menos mi tía abuela que no pero bien porque en mi casa también todo el mundo canta bueno en la mía bien en la tuya porque hemos vivido de eso vivimos de eso la mujer es bien pero quizás hay gente que te dice bueno tú mejor déigate a ser el guitarrista ok no pero en serio en mi casa sí todos cantan y cantan bien lo que no todos se dedican a esto y sí bueno imagínate desde los tres años ya yo cantaba a los dos años y medio tengo pedacitos ahí mi mamá tiene grabado que si compusiste la primera cosa a tus tres años no grabé 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 porque claro porque mi abuela popularizó una canción en Cuba mi abuela se llamaba Elena Burke para los que no lo saben era una gran bolerista y bueno tremenda cantante que está ahí arriba ahorita la conociste y la disfrutaste a tu abuelo sí exacto me crié porque bueno no es como en otros países que todo el mundo tenía su casa en Cuba todos vivíamos juntos en la misma casa qué rico pero ese digno ese momento tú seguro estabas brava que querías tu cuarto solo pero hoy en día te aseguro que son tus mejores recuerdos sí la verdad porque tuve una niñez incomparable y todos mis hermanos mis bisabuelas mis tíos abuelos mi mamá todos los esposos de mi abuela de mi abuela y de mi mamá todo el mundo vivíamos juntos o sea tu casa era un karaoke andante exactamente tus rumbas en tu casa que además cubano que se respete sabe rumbear exacto claro que sí pero imagínate además toda esa cantadera todos ustedes o sea eso debe durar hasta una octavita pues imagínate y a mi casa tuve la dicha de que venía muchísima gente bueno grande de mi país nosotros le llamamos descarga aquí se llama más bohemia que se forma que todo el mundo con la guitarra el piano un bongo se forma ahí hasta las 6 de la mañana como que qué le dicen eso cuando están echando bromas bueno es que en cada país como que se dice distinto en Argentina bueno no sé batucada pero es más de de percusión eso sí claro pero sí imagínate si fuésemos talentosas y en vez de hacer el porcajá venimos acá a tocar dale Elena dale no traje piano pero bueno yo me traigo eso tú dale vos siempre estás muy musical igual venís como Elena que yo haciendo así igualito no tengo ritmo tú le das así rápido los anillos y eso suena bello le digo lo hago yo no suena tan bien no pero fue fue muy rico crecer así y obviamente no podía haber sido otra cosa que músico y sabes y le doy gracias a Dios por eso porque es mi vida es mi vida yo vivo para esto los 24 por 7 pero y tu familia nunca te dijo mira Elena no esto es muy complicado esto es mucho trabajo aquí la gente porque al final también es una carrera que tú sabes que te topas con gente muy superficial que tú sabes que tu mamá y tu abuela lo tienen que haber vivido que es bastante competitivo a veces puede ser bastante no es un ambiente y hoy en día también las cosas han empeorado mucho nunca te dijeron sálvate en el caso mío no porque porque tenía muchas musicalidades de chiquitica y entonces mi mamá me puso a estudiar el instrumento y y me gradué de eso yo quería ser solo clásica en aquel momento ¿qué? sí me gradué de concertista de piano clásico pero después la fuerza de los populares en la casa me fue llevando a cantar y a hacer lo que soy hoy ¿no? pero no podía haber sido médico ni nada a no ser que te opere con ahí con sazón y con y ahora que lo dicen no quiero ni me pegués una culita porque seguro no bueno lo haces con ritmo seguro sé que cuando me la pegas pero no sé y Lena sentís que como que fuiste como que agarrando un poquito de cada uno de todos los sabores y los músicos que veías en tu casa o fue que vos dijiste no yo acá ya sé quién soy o voy a ir por otro lado no ha sido ha sido una un paseo por muchas muchas etapas ¿no? al principio bueno de chica y de adolescente que solo quería clásico porque yo era muy tímida antes yo ni hablaba y la gente ahora no me lo cree porque ahora uno paro de hablar pero y de reírme y tal pero pero sí yo era así tocaba así como con los pelos en la cara y tenía el pelo negro me teñía así de negro azul y era media punk sí sí o sea clásica punk sí ok no te vayas a confundir ok ok pero fue un proceso me tomó años primero de ser músico yo no quería cantar al principio me daba mucha vergüenza sí sí ¿en qué momento te soltaste la peluca? bueno después que llevaba como fíjate ocho años trabajando ya en Miami cuando tenía diez sí más o menos cuando a los diez años claro no hablemos de edades por favor no 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 tranquila que no queremos aquí que esté sacando la cuenta a nadie pero sí trabajé mucho de músico y como también corista porque grabé muchos discos para otros artistas y eso me enseñó muchísimo de cada uno aprender cosas que esto de esta carrera no siempre es lo que la gente ve ¿no? lo que tú dices a veces es muy superficial pero hay que trabajarlo duro tiene muchos altos y bajos muchos obstáculos muchas horas sin dormir días fuera de tu casa y la gente lo idealiza ¿verdad? o sea tú que has logrado increíbles cosas has trabajado con personas que la gente bueno soñaría así sea cruzárselos en la calle la gente idealiza mucho quizás toda esa vida y dijiste una gira con Chappie Chappie y viajaste por el mundo pero eso suena bellísimo pero eso no disfrutaste un burro porque lo que viste fue el hotel el sitio del concierto y te fuiste de una vez ¿no? claro bueno y tú misma también con tu carrera tú aprendes a disfrutar los momentos esos porque son son incomparables estuve de tu país tuve la dicha de compartir con el maestro Franco Evita una gira entera por todas las ciudades de Estados Unidos y también Latinoamérica y fue increíble pero sabes como estuve invitada de él y para mí era lo máximo porque yo lo escuchaba cuando yo estaba en Cuba todavía y yo decía no puede ser ¿cuál es tu canción favorita de Franco? tu canción favorita de Franco a ver bueno muchas el perdedor no basta eso es cuando uno está pensando no muchas todas todas la verdad pero es que mi niñez me haucho maestras y verlo ahí presentándome a mí y yo no que chévere ¿sabes? como que una cosa increíble y la vida como que te va llevando así poco a poco a lugares con gente que tú admiras y eso eso para mí es incomparable y no lo cambio por nada no lo cambio por nada pero sí muchas horas haciendo mail sin estar en tu casa la persona que esté contigo tiene que entender todo eso ¿te ha pasado que no funciona precisamente por eso? claro ha pasado y porque todo el mundo quizás entiende más a los hombres artistas en el sentido todo el mundo me pregunta bueno ¿cuándo vas a tener un hijo? bueno todavía estoy viendo a ver cuándo puedo sí tengo todos estos álbums que son como mis hijos esperen no y porque todo el mundo entiende que un hombre esté llegando al hotel a las 4 de la mañana pero no siempre que una mujer esté llegando al hotel que la mujer está en la casa cocinando haciendo las arepas sobre todo yo o sea me la paso aquí cocinando tú no haces arepa arepa es telado arepa es telado porque es harina y agua o sea bueno y sal y sal si le quieres poner sal pero yo no puedo porque tengo la tensión alta entonces tú me dirás me haré pasar una maíz insípida y chacletúa pero importa a mí me gustan que es importante pero Elena dijiste algo ahora importante esto de las mujeres porque bueno tuvimos algunas artistas por acá porque ajá y hablamos mucho ¿no? de la diferencia entre los hombres y las mujeres en esta industria que cuáles son nuestros o sea cuáles serían nuestros desafíos en esta industria en particular qué es lo que vos pensás que capaz estamos en desventaja bueno hoy en día la tenemos mucho mejor tengo que decirlo porque en la época de mi abuela ya sabes imagínate lo que se pensaba de una mujer artista eran otras cosas si las asociaciones eran horrorosas gracias inclusive bueno ya lo tenemos cada vez más fácil en muchos aspectos porque cada vez hay más mujeres músicas cada vez hay más mujeres en todo actrices de artes plásticas de todas todas las facetas del arte y en todos los trabajos también todas las carreras pero igual hay cosas hay sacrificios por ejemplo eso lo de los hijos no siempre no siempre se puede porque a veces pues quieres hacer tu carrera quieres llegar alcanzar ciertos determinadas metas en tu carrera y tienes que quizá posponer el que tiene quien lo cuide y todo muy bien pero el que no lo tiene sabes mi mamá tuvo por ejemplo cuatro hijos jovencita pero tenía mi bisabuela que nos cuidaba mi tía abuela que nos criaba y podía seguir su carrera como cantante pero en el caso mío no ha podido ser y no quiero decir que no se pueda hacer pero si toma más trabajo y es un tema yo sí creo que de organizarse muy bien porque por lo que veo también tú no quisieras ser una mamá que no esté presente solo por tenerlo y ya y que acá como hijos de inmigrantes inmigrantes también ya no es lo mismo que decís que tenés siempre al vecino a la tía a la abuela a la primo que siempre están ahí acá sí que uno se separa más y ya es más difícil ¿no? hacerse de una vida familiar y también o sea otra cosa por ejemplo en el mundo mío la música en una orquesta tú siempre ves hay más hombres que mujeres ¿no? generalmente porque eso me interesa a mí saberlo y también porque los hombres tienen un porque las mujeres somos más fanáticas que los hombres ¿qué pasa allí? ¿sabes? qué sé yo yo me pongo a pensar en un reggaetonero las mujeres son unas locas que andan lanzando sosténes y brasieres y ropa interior en cambio si ves a Ivy Queen que vi que en estos días estuviste ahí todo con ella compartiendo con ella una reina claro pero ella se mantiene pero no hoy en día yo Ivy Queen es mi dios o sea Ivy Queen una vez me reposteó en Instagram y me morí me morí y se fue y yo le dije ay qué placer conocerte en persona no sé qué y tú no sabes quién yo soy pero mi nombre es Lene claro que yo sé quién tú eres o ese bozarron no sé qué tu mamá y tu abuela y yo dentro de ti qué bámbara no es increíble claro pero por el fanatismo por Ivy creo que somos más mujeres todavía apoyando a Ivy que hombres crees que eso si es así o sea yo es que siempre estoy tratando de entender por qué siguen siendo más hombres que mujeres bueno no porque todo toma tiempo y los procesos de cambio toman tiempo y por ejemplo o sea que esto que te hablo hoy en día no en una orquesta sinfónica hoy en día hay muchas mujeres también al igual que hombres sigue pues es una carrera que como es nuestra carrera es vamos a decir para alguna gente es anormal porque no tienes un trabajo de 8 a 5 o no tienes un sueldo fijo o muchas veces la gente no quiere pagar por tu ar por lo que tú haces check check que las tenemos todas y no ellas se están divirtiendo no les pague esto es exposure ahí te exponemos sí entonces pues mucha mucha más gente o por los horarios o por todas esas que estamos hablando ha sido siempre más mejor visto que sea un hombre el que esté fuera de casa el que esté viajando todo el tiempo porque por ejemplo si no quieras ver mi casa en estos días que no he parado entonces ya sabes agarra la maleta acepta la maleta nada más que te da tiempo a lavar tienes maletas de diferentes viajes y te van acumulando y entonces empiezas a buscar en la ropa sucia la maleta anterior porque quieres volver a utilizar eso y ahora que todo estaba en internet entonces que me puse en aquel día ay no me puedo poner eso otra vez el hombre no el hombre se viste normal con una chamarra con una chaqueta de jeans y ya siempre están divinos uno tiene que ver que te pusiste y que vas a poner y los años les quedan bellos a los hombres que esa es la otra no les quedan bellos a ustedes tampoco hablábamos recién de las ojeras sí estábamos hablando de las ojeras sí pero sí bueno Mariel y yo siempre lo hablamos o sea a nosotros nos pasa mucho también entendiéndonos dentro del mundo de la comedia pero también creo que como tú dices es un proceso que va a ir cambiando poco a poco y que se toma tiempo se toma tiempo en que sea más aceptado además también nuestra comunidad por más que sea como tú bien decías era bastante machista sigue siendo machista pero antes muchísimo más sí pero antes era mucho más o sea sí era como visto una mujer de mala vida eran las cantantes por ejemplo ¿me entiendes? y pegar en esa época y mantenerse y decir no y imponer respeto ¿no? uy sorry no tranquila dale que eso es palabra cierta eso que escuchen todo sí y yo creo que que es bonito poco a poco el cambio tampoco me gustan las cosas forzadas no se quedan entonces poco a poco cada quien va imponiendo conquistando demostrando que puedes hacer el mismo trabajo ¿no? a la par el mismo no bebé bueno hacemos más cosas mejor la más feminista yo la más insoportable feminista bueno Elena y vos arrancaste como o sea atrás ¿no? porque vos arrancaste en la parte musical trabajando con tu mamá ¿a los 8 años fue? no por 8 años lo hice desde que llegué aquí a Miami desde que llegué porque antes bueno antes yo no era profesional desde que cuando llegué a Miami entonces ya empecé a trabajar ponte los pantalones te dijeron ¿y en qué momento dijiste bueno ahora ya estoy lista ahora córranse porque voy a pasar bueno pues me tomó un tiempo estuve trabajando en muchos discos que tuve la dicha de que me nutrieran me enseñaran muchos artistas para los que hice con Gloria Estefan estuviste sí hice varios discos la madrina de Miami sí y para nosotros los cubanos un gran orgullo claro y todos los latinos porque es de las que ha llegado lejísimo y bueno siempre un patrón a seguir pero bueno tuve la dicha de compartir discos en sus producciones con Alejandro Sanz con Chayanne Placios Domingos Julio Iglesias Espuma fue mi primer disco que grabé imagínate mentira y le envidiaste a la melena como yo yo se la envidio todavía se la envidio bueno pues sí la verdad creíble ese pelo ese vino y la gente calva como yo solo nos fijamos en esas cosas cuando nace un bebé qué bello el pelo que calva qué habla bueno pero tengo medio unos pelitos pero el puma ese volumen esa seducidad esa cosa ojo que o sea estamos hablando de artistas que eran o sea en ese momento que vos estabas pum 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 sí yo llegué aquí y bueno tuve la dicha mi padre también es productor musical se llama Reinerio y trabajaba allá en eso y entonces me empezó a encaminar pues no yo nunca fui de viajar en las giras con artistas porque como te digo era tímida entonces pues trabajaba solamente aquí dirigía la banda de mi madre Malena y pues detrás de ella estaba bien y detrás del piano siempre con el pelo hoy tengo el piano igual pero puedo salirme adelante y estar cómoda antes no no me sentía cómoda y me tomaba un proceso de años pero que hiciste clases o empezaste a ver gente porque Mariel y yo hacemos improv y en la clase de improv también nos hemos topado a ver cada quien entra por sus razones específicas una de la mayoría yo no sé si te pasa a ti en tu salón Mari que la gente se mete es porque son muy tímidas y quieren aprender a manejar un poquito más ese miedo que siempre vas a tener el miedo o sea yo el otro día hicimos el improv en español que no hablamos de eso todavía aquí en el podcast tampoco primera vez que hicimos un show totalmente en español improvisado la gente dice una palabra y nosotros tenemos que hacer arranque la escena inspirada en esa palabra es horrible es horrible yo siempre le digo a la gente lo odio lo odio lo odio lo amo es así lo odio lo odio fue así tu proceso lo odiaste lo odiaste lo odiaste bueno si la primera vez que yo di una clase de drama me dijeron bueno estás en la nieve tiene frío y yo decía el calor que tengo no mira cambia mesa era mucho frío bueno yo fui como que de momento hice así casi que me fui a la mesa y no me vieron nunca más el pelo allí en aquella clase pero tengo que ir al baño bueno me siento bien y no volvió chao y se machó pero tuve una gran ayuda bueno ver a mi madre que es un monstruo en el escenario ella si nunca tuvo esa vergüenza nada de eso no porque ella bueno tuvo otras escuelas la escuela de mi abuela también de trabajar en tropicana con muchos muchos bailarines con micrófono de cable es una escuela grande entonces ella si viene de eso y yo atrás de ella viéndola 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 las tablas te la dan las tablas como de si no tocas y no tocas nunca se te quita eso esa pena esa vergüenza y a veces me ponía canta y yo me obligaba un poco y también en el 2000 bueno si en el 2000 y pico no me acuerdo ahora el día me tuve la oportunidad de hacer una película que se llama La Mala que es sobre la vida de la Lupe yo no tenía que ser la Lupe pero es una chica que quiere ser como ella y la Lupe es un personaje muy de esas es un icono de nosotros los cubanos pero para el mundo porque fue de las primeras que triunfó aquí en Nueva York en inglés en español era un torbellino musical y tuve que meterme en esos zapatos al principio fue horrible o sea no supe como logré hacerlo porque pero te quedó bello pero sí lo logré sí y me ayudó a quitarme los miedos eso viste lo odiaste lo odiaste y ahorita lo amaste lo que haces esa es la fórmula lo odiaste lo odiaste sí pero yo te entiendo y de ahí salí cambiada eso pienso que fue mi sí porque empecé a tener que ir a festivales de cine me dieron premio de actuación entonces para mí fue como otra cosa me sacó del cascarón ese que yo estaba metida y a partir de ahí yo siento que ya estoy cómoda en el escenario me siento cómoda quizás en la primera canción estás nervioso un poco cuando empiezas y después ya y después ya relax total es mi lugar que te pongan las luces bien altas eso también es un truco ahora no lo sé porque tú te estás moviendo para arriba y para abajo en el escenario guácata que todo el mundo se está yendo ahorita para abajo Lady Gaga que se echó una matada por un fanático pero es que el tipo la levantó la levantó hacia arriba o ella sí él la levantó a ella y se cayeron los dos abajo del público eso debe ser como que el peor miedo de cualquier músico ¿no? sí caerse por eso yo siempre he tocado he tratado de tocar descalza ¿en serio? sí sí pero no siempre se puede porque a veces cuando estás con otro artista al lado o lo que sea parezco una enana entonces ahí me tengo por los tacones bueno muchas lo hacen ¿no? porque Adele también lo hace Lena Lana de Rey no también Sara McClub hay mucha gente que te debe sentir también más tú conectada más segura más encajada en el piso ¿no? o sea como que no estás pendiente me voy a resbalar que qué fastidio a las mujeres con eso nosotras siempre pues o sea mete la barriga me voy a resbalar me voy a despeinada oye vale no por lo menos uno te quita y quita otra los zapatos está bien y puede saltar a mí me gusta mucho saltar en el escenario no sé por qué pero me encanta bueno honestamente y eso siempre yo soy muy conciertera a mí me gustan mucho los conciertos porque si yo no puedo viajar con frecuencia para mí un concierto es una manera de transportarme y hay artistas que en serio en vivo son una depresión y no o sea porque no hay interacción con el público bueno lo voy a decir públicamente dejé de ir a ver Nicki Minaj para ir a ver Sam Smith porque Sam Smith por el amor a Cristo me vas a mallar casi me quedo dormida casi me quedo dormida porque es el parado ahí con el micrófono y no se mueve no nos dice hey thank you no me dijo epa Miami no dijo nada epa Miami no me dijo nada entonces yo me senté a ver igualito estuvo grandioso el tipo de verdad que tiene una voz increíble pero a mí sí me gusta que me brinque brinca Elena brinca brinca en el concierto porque en verdad y uno se entusiasma sí con el piano y claro que vos sentís que tenés conexión con lo que estás haciendo que me estés llevando de un ritmo a otro claro y eso eso también te debe pasar a vos que cambia o sea que vas como que conectando con lo que tenés al lado ¿no? con la gente y con lo que hacen ellos también si alguien se para a bailar pues entonces yo también me entusiasmo eso también te tira o sea nosotros también tenemos que ser un buen público oye sí es verdad no te ha pasado porque yo esto siempre lo pienso cuando soy público que además me pasó ahorita recientemente que era no voy a decir no mentira no voy a decir no voy a decir nada pero era como que dos cantantes que estaban en un concierto y se veía que la mayoría del público en este concierto el que yo fui iban por el segundo cantante entonces en el primer cantante la gente sentada y era casi reggaetón y la gente sentada entonces tú me veas a mí pero yo era un punto en el espacio en toda esa marea y te tiene que haber pasado deben haber públicos que son bien ingratos sí pero lo cierras lo bloqueas ni lo ves ni lo piensas que se están ahí quedándose dormidos porque son flojos y tienen sueño bueno no a mí me ha tocado abrirle a grandes artistas y yo yo creo que sí te metes en tu cosa te metes en tu cosa en tu mundo tratas de que no te afecte obviamente si nadie te está prestando atención te afecta un poco pero bueno quizás las ansias de que alguien escuche una canción tuya que alguien conecte alguien que no te conocía conecte eso por ejemplo he estado tocando en algún país que nunca había ido que nunca quizás esa persona no conoce mi música ni nada por ejemplo en Brasil que tuve la dicha de abrirle para Jo Stone la cantante inglesa que es increíble y el público estaba ahí por ella no me conocían a mí entonces pues conecté con cierta gente y sabes eso es eso es muy bonito porque yo siempre digo que la música o haces click con alguien o no si 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 no le paras ni un pelo a alguien entonces pasaste desapercibido y y lograr hacer click con que sea una persona de esa audiencia que no está ahí por ti y otro idioma y otro idioma claro eso ya es lo máximo entonces no te importa así bueno pero igualito quien me esté escuchando en el concierto de Elena muévase oye porque a mí como público me angustia me angustia y no lo y te estoy diciendo lo veo muchísimo inclusive con el mismo artista además en estos días vi un video que era como un meme de Belinda que le dice pónganse todos a bailar y no sean como la niña fresa que está en la fila allí que ha estado con una cara de amargada todo el camino ay no claro pero imagínate o sea era una tipa en una fila que no estaba bailando bueno esas cosas pasan hay alguien que le gusta a la gente a veces sentarse muy adelante y se quedan tan haciendo imagínate tú echando un chiste y que no se ríe el chiste y la persona con una cara de pompito o tú eso sí me ha pasado y tú te lo juro con las flores que hay y tú desangrándote y una mujer cuaco acá por un chiste que le dijo el marido y tú pero señora no me concentro a veces me o sea me pregunto como alguien paga un boleto para estar todo el tiempo con la mano así que al final te duele el brazo y todo mal filmado y te pierdes cosas sí te pierdes cosas porque te pierdes el momento ese de igual todos filmamos en un momento estoy aquí ay que rico pero ya todo el tiempo me parece y cuando vas a volver a ver este video porque eso no lo vuelves a ver nunca pero sabes que yo tengo mi celular lleno de esos videos porque yo tengo una amiga que me puso un límite y me dijo tres historias y una si quieres filmándote tú ella me dijo y creo que es un sweet spot es un sweet spot pero yo sigo grabando porque no sabes porque o sea más adelante yo voy a querer recordarme este momento mentira me da una flojera de esos videos y si quiero escuchar esa canción la escucho bien en YouTube o algún lugar pero sí a veces gracias a esos videitos tengo que decir que la gente te graba y tienes esos momentos porque ellos mismos lo suben a YouTube y tal y tú dices ay me grabaron o me grabaron en este momento que tú no podrías estar en eso sí hay veces como esos momentos especiales que enganchas a un artista como en su full ahí mira el otro día en el concierto pasado que di vino un grande de tu tierra Huáscar Barrado la flauta de Venezuela y fue Vanessa Margarita te dije todos los no Juanita para eso ya es mi abuela que lo dice todos los nietos antes de ser el nieto correcto y él se subió conmigo y tocamos una canción que yo toco desde el maestro Simón Díaz que se llama Amor en Guayabao y es como ya parte de mi repertorio porque la gente siempre me la pide y tal y se subió conmigo ese momento fue yo estaba disfrutándolo tanto que el que me lo grabó y lo subió yo estoy agradecidísima porque fue como yo estaba en éxtasis me entiendes porque viendo la flauta no habíamos ensayado desde una vez hace tiempo hace años que en Venezuela la tocamos hace muchos años y y se subió y una química y entonces yo lo dejé que tocara un pedazo de flauta sola después nos unimos y fue quedó perfecto y fíjate se grabó alguien lo grabó entonces eso hay para sabes hay momentos y momentos que wow que te quedan ahí o sea si sigan grabando o sea le habíamos dicho que no pero si sigan grabando pero si lo graben bien y en momentos importantes nada más si por esto el tiempo bailen esas son todas las indicaciones del concierto para bailen gritan espectacular cuando se te da un momento así te ha pasado que has tenido más momentos así de star stroke que te quedas y que no lo puedes creer y con tus colaboraciones claro y que dijiste recién que tenías que hacer click con la gente pero tenés que hacer click con también las personas que estás colaborando que eso o sea son monstruos pero vos también lo sos y vos sos una vos ya tenés tu estilo gracias pero como es eso si como es ese click si es como mira ahorita por ejemplo hemos hecho la obra de teatro que estamos poniendo aquí en Miami en escena que es un hit total en la vida y amores de dos grandes venezolanos bueno un gran venezolano el maestro César Miguel Rondón Dios es Dios no hubo un día en mi vida que yo no escuchara a César en la radio en mi país lo máximo y me ha acogido él y Floralicia en su seno familiar y hemos hecho esta unión Cuba-Venezuela que es muy linda que siempre ha existido pero hacerla aquí en Miami donde estamos tan mezclados tan entonces estoy compartiendo con el Pollo Brito con Rafael Pollo Brito que es otro otro increíble artista venezolano y vivimos aquí hace tiempo y no nos habíamos visto nunca no habíamos coincidido una vez en Venezuela hace años sí coincidimos pero ni nos vimos porque esas cosas que tú estás detrás de otro artista y no te ves y hicimos click y se ha dado una dupla maravillosa y César es el narrador de la obra así que cuando la vayan por ahí vayan a verla en la vida y amores porque está buenísima la obra y ya está en la tercera temporada pronto van a avisar en los días de la tercera temporada es que estaba sold out no la he podido ir a ver todavía ha sido genial tienen que ir chicas porque les va a gustar porque es una ópera bolero acá está Coco y ya le decimos sí a Coco la relacionista pública sí como hablábamos ahorita todas las veces te pasas todo el mes promocionando algo y la gente cuando se acaba te dice ¿y cuándo la pones? ¿y cuándo es? ya pasó pero es que aquí en este país hay muchos lugares hay muchos artistas que están de paso gente que está surgiendo gente que tiene una carrera de años conciertos y te lo digo no te enteras y te enteras ya cuando pasas por las historias de Instagram de la gente entonces tú dices me encantó digo que te robas la historia de Instagram yo también fui yo fui este sábado yo toco en el Casino Miami que es un sitio que es gratis para la gente la gente puede ir y guarachar ahí ahí sí bailen ahí sí ese es el lugar además gratis una cosa gratis olvídate ahí sí que te lo gastas todo en el trago en el baile en todo lo demás sí no pero a mí me gusta mucho tocar en vivo todo tiene su swing grabar discos grabar cosas el teatro me ha fascinado porque nunca lo había hecho en mi primera obra y me enamoré de lo que es hacer es que es muy fregado y yo lo digo es lo que te digo mi proceso de odio odio amor que es muy es increíble porque mi esposo me decía cuando hicimos el improv en español me decía pero tú haces esto en tu canal de YouTube pero yo estoy encerrada en un cuartico mi amor y ahí nadie me juzga y si a usted no le gusta mi video yo no se lo veo en la cara no me importa no me enteré me pone otro mensaje chau pecado pero aquí es una reacción inmediata y tú como música siempre lo has sentido lo has visto con tu familia lo has visto tú en el escenario en ese aspecto y ahorita en teatro es más o menos similar lo que pasa es que te estás sacando de tu zona de confort que me parece maravilloso aunque que tanto porque también no es tu zona de confort pero bueno no estás cantando o si canto debes cantar un poquito canto porque es ópera bolero entonces nunca nos decimos nada hablando es todo cantado como una ópera un musical también ok ok pero pero en parte me hice una conferencia en parte porque estoy de actriz entonces no estoy preocupada fíjate que que él me decía el otro día en qué tono tú cantas tal cosa le dije mira ahora mismo ni me acuerdo en qué tono porque no estoy no estoy yo siendo lena la músico en ese momento me entiendes estoy estoy de actriz estoy flotando y sabes lo que me estoy disfrutando ese rol te hunde en tu personaje exacto entonces como están hay tremendos músicos en el escenario me dejó llevar dirigido por Héctor Molina de ese cuatro trios y bueno pues estoy feliz de la vida haciendo otra cosa que por un lado como estoy mezclada con la música es mi agua pero por otro lado lo estoy disfrutando como cosa nueva estás rodeada duro de mi país vale Elena que es eso algo te habrán visto no sé yo soy venezolana re encauchada re encauchada te veo te veo porque vivía allá y aparte mi madre también y le tenemos todo el amor del mundo a Venezuela porque nos acogió fue el país que nos dio y tú haces arepa que me pusiste a mi a hand bueno yo las hago si son buenas o malas no te puedo decir que te las comas tú ya es suficiente que sean comibles mordibles si no pierdes un diente comiéndote la arepa todo bien y que no mira me tuve que cambiar todos los dientes por mis arepas pero una vez lo puse ahí en Instagram y me dieron una criticada tremenda porque la puse en el toste de arepa ay pero que te importa está bien pero hay que buscar sus ayuditas claro y aparte en Miami que en cada esquina hay un venezolano colombiano argentino brasileño peruano todo mezclado está delicioso sí es rico vivir aquí la verdad pero nunca me dijiste si tuviste alguna vez un star stroke alguna vez te ha pasado algo que tú dices no creo que este momento me está pasando con esta persona colaboración no que te ha cruzado Beyoncé Beyoncé te escribió un DM que sí Lena eres tú bebé que eso va a pasar después de este podcast obvio si no ha pasado no va a pasar claro que sí tiene que haberte pasado sí claro momentos que se te ponen la piel de gallina porque tú dices no puede ser que esto esté pasando bueno cuando yo escribí bueno un momento que lo he dicho a veces en muchos sitios pero cuando yo escribí tu corazón yo nunca me imaginé que lo había soñado que fuera así pero cuando de verdad se realizó cuando yo escuché la primera vez así del el track ya con la voz de Alejandro para mí se me salían los lagrimones y o sea es algo que tú concibes ahí en tu piano escondido en un cuarto ¿me entiendes? haciendo una canción y verlo realizado fue lo máximo para mí y él es un no solo que es un artistazo sino que es un grandísimo ser humano entonces no solo lo ha hecho conmigo con mucha otra gente que le ha apoyado en sus comienzos y fue así fue la música le hizo click y él me dijo bueno yo le dije si me hago famosa tienes que hacer un logo y me dijo no tienes que hacerte famosa ya lo estamos haciendo y así se grabó tu corazón entonces para mí eso para siempre va a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida porque siempre ha sido uno de mis ídolos y yo quería ser como él entonces tratando de escribir con ese ese patrón ¿no? de cantar así desgarrado de con ese sentimiento y que fuera la persona que me diera la mano entonces eso fue lo máximo ese fue el momento que te diste cuenta I made it lo logré llegamos bueno sabes que en ese momento no me di cuenta no porque claro fue mi primer disco estaba fue fue muchos eran muchos cambios para mí porque fue el paso de ser músico a ser solista y todo eso entonces fue como ¿sabes? pellizcame eso no está pasando yo me acuerdo estar en Argentina en ese momento estaba viviendo allá y de repente bueno es que Alejandro Sanz en Argentina lo máximo digo ah y 8000 personas ahí alrededor o sea él incluso fue mi primer concierto en mi vida fue Alejandro Sanz yo si chiquita fui a verlo entonces bueno era como que me acuerdo cuando empieza esa canción yo por favor en Argentina sonó mucho ¿qué es esto? por favor aparte fíjate que me pasó una cosa en Buenos Aires cuando le abrí en esa gira de Johnstone tocó en Luna Park y bueno imagínate para mí tocar en Luna Park es lo más grande de la vida entonces bueno y para cualquiera pero yo estaba abriendo el show y la gente estaban ¿sabes que cuando tú abres un show todavía hay mucha gente que está entrando al lugar al venue más les argentinos tarde pero y yo empecé primero con Puedo Jurar lo que es una balada luego cuando empecé Tu Corazón la gente empezó a cantar el coro y yo decía ¿sabes cómo es? yo dije wow qué lindo eso de las cosas que no olvidaré y además se para en el piano y ya y el pelo y la falda me acuerdo era un espectáculo yo quise aprender a tocar piano cuando te vi pero después te vi me quedó me quedó las clases igual que las arepas más o menos así no no te puedo dar unas clasesitas por favor uy qué lindo qué fe me tiene Elena sí me tiene mucha fe está bien cuando ordenes cuando ordenes tu casa después de toda tu gira que me dijiste vamos para allá y le damos pero tiene que haber una parte igual del proceso porque haces muchas cosas que lo más rico entonces para ti al final es cantarte y perderte cuando estás cantando así en un escenario o te gusta mucho componer y estar solita y que nadie te hable y eres de ese tipo de personas y te pides una pizza y te pones ahí tú solita a darle ese sería mi proceso o sea no todo demasiado en pijama tú sola una pizza bueno lucky you que te puedes comer una pizza porque yo tengo que seguir a dieta mamá bueno con cross de cauliflower me comí una muy rica contigo en Los Ángeles con Mariela entonces yo te dije este debe saber igual horrible pero muy fea esta segunda que me comí puedes arriesgarte a probarla a ver cómo te va voy a tratar voy a tratar te llamo luego cuál es el qué es lo más rico bueno me gusta mucho componer sí me gusta mucho porque es un proceso que a veces es bien mágico porque no piensas que eso estaba dentro de ti cuando te sale un pedazo de letra con la música a la vez eso es algo porque a veces tú empiezas a trabajar una canción te sale una melodía que vendría de letra con esto pero cuando te sale todo así es como magia sabes es que es una cosa única ahí tenés que creer en algo o sea en ese momento decís quién bajó definitivamente yo a veces pienso que te lo dicen en el oído a alguien son cosas de más allá qué rico la composición es así y también que estás pensando cosas o ves algo se te queda ahí en el subconsciente y tú ni sabes ni que lo tienes ahí cuando empiezas a sacar algo una canción y tú dices wow de dónde salió eso y cuando compones con alguien porque Mariel y yo hemos tratado de hacer unas canciones increíbles aquí no sé qué tan familiarizadas ¿por qué contaste esto Daniel? con chorizo empanada que fue nuestro primer hit me delata la papada se llama me delata la papada sí, sí es inspirado Nacho me delata la papada exacto bueno pero podemos hacer eso también con una canción tuya pero colaborar con alguien es muy fregado o no o es más rico para ti como es es diferente es diferente es diferente porque cuando escribes con alguien yo pienso ahí se me salió alguien cubano con alguien con alguien yo soy venezolana yo también yo soy media cubana también es verdad es verdad tú sabes que cuando escribes con alguien te sientes un poquito más libre ¿ah sí? sí ¿por qué? bueno porque te conectas menos contigo ¿será? porque cuando lo empiezas al principio te cuesta mucho trabajo ¿no? pero cuando lo empiezas a hacer es como que cuando uno escribe para sí mismo o para cantarlo tú tienes tabúes tienes cosas que yo no diría eso yo no yo no haría esto así no eso no es para mí te autocensuras mucho tú mismo te autocensuras cuando estás escribiendo solo o para ti cuando estás escribiendo pensando en otra gente o con alguien él te dice tú me dices una línea entonces yo digo eso me gusta para adelante para adelante o bueno esa no esa no esa no pero tú sabes te sientes como te abre más a jugar exacto es más liberador o sea bueno eso está atrevido pero está bueno está chévere vamos a seguir por ahí estamos juntos y lo hacemos juntos exacto porque muchas veces como que bueno si alguien está haciendo una canción y es un remix escuché como que bueno te mandan la letra y como que vos lo aprobás como que ah bueno me gusta o no o si es como el estilo o no pero hay muchos remixes que hemos escuchado que no tienen nada que ver lo que dice uno con el otro pero igual como que pega entonces como que no sé cómo es el flow digamos bueno sí ya eso es otra cosa eso es de grabar sí con otra gente pero lo que te hablo es componer con otra gente sentados aquí bueno tú mira tengo esta idea te gusta para dónde iría esto tú le sigues ahí bueno como lo que ustedes hacen con el improv también quizás como exacto confiar en el otro pero yo creo que ahí sería como la floja del grupo no es que yo mira yo estoy aquí dale yo te estoy apoyando dale dale tú dale no dirías nada lo que tú digas todo chévere no tampoco así y te hago en el fondo no pero si tenés una idea súper fuerte como hay veces que decís esta idea esto tiene que ser no me cambies esta esta no inventa otra parte exacto esto cambiame lo que quieras pero esto no eso a veces es como uy pero por ejemplo lo que tú decías de grabar con otra gente por ejemplo yo grabé con con Guaco en su disco Escultura que es una canción que se llama Tan Fácil y ellos me dieron ya el track hecho todo hecho toda la parte de ellos o sea me dejaron el hueco para que yo hiciera la parte mía y también te adecuas a eso ok sin perder tu quien tú eres tu identidad tu estilo yo siempre yo soy muy fan de colaborar pero creo que uno no debe cambiar quien uno es respétame porque quizás por eso te llaman porque te llaman porque quieren eso de ti claro es que por eso te llaman entonces no vas a estar como cambiando quien tú eres entonces es así y se forman cosas ricas también porque a veces pensabas que no tenías quizás nada que ver con esa persona pero sí descubres que sí y es quizás eso una de las cosas a ver como formulo esta pregunta tan increíble que te voy a hacer ¿te han pedido alguna vez que hagas algo y tú dices que no? o sea bueno no ¿cómo qué? en música no y si no es que no te han pedido que los acompañes no 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 refiriéndome a eso pero te han pedido no mira Elena queremos que le dejas hasta abajo con el reggaetón y tú no mira Flaky te equivocaste y quizás has perdido una buena oportunidad con quién no pasó que nos los contó ah esta Marge Marge que le dijeron que cantara que era salsa le habían dicho que se metiera con la salsa sí porque estaba pegando mucho a la salsa y ella no quiso y no sé qué dijo que no y que quizás si hacía eso de darle con la salsa pues que su carrera quizás hubiese sido otra quizás no tampoco porque eso también uno saca cuenta y con caminos que nunca se recorrieron pero te ha pasado algo así que te han ofrecido una oportunidad que te dicen es la oportunidad de mi yo eso está bueno con una letra de una canción caminos que nunca se recorrieron ajá toma Elena anda quiero que me pagues derecho de autor cinco derecho de autor bueno bueno mira que yo veo Shark Tank ahorita lo sé todo no mentira no sé absolutamente nada pero me las doy ajá bueno pues sí siempre siempre hay gente que te ofrece cosas que no te gustan y a veces te da pena porque es amigo tú y yo ajá ay qué feo y tú sabes cómo le dicen mira estoy ocupada no está muy buena la canción pero en este momento tengo problemas de mujer sabes eso corta todo eso corta todo eso o decir que tienes te cayó mal la comida el día anterior pero tú sabes una cosa sí también por ejemplo cuando yo fui a sacar mi primer disco que yo escribía antes más baladas que hoy día porque ahora escribo más movido también tengo el lado cubano ese que es más de guarachón guarachero pero tengo la otra parte romanticona y alguien me dijo balada tú estás loca cuando decidí sacar la primera vez el primer disco y eso ya no pega tú tienes que cantar quebradita y yo le dije perdón pero cómo voy a cantar quebradita si nunca eso no es lo mío no tiene nada que ver conmigo bueno en fin puedes estar pegando ese género en un momento determinado como vimos en el reggaetón hoy día pero tú tienes que buscar que tú encajes ahí porque si no luces fake ¿me entiendes? o sea luces que no no perteneces entonces siempre que se hace una colaboración tratar de ser uno mismo ¿no? y mezclarse ahí adecuarlo a uno sí yo también creo eso y aparte que es lo que dices tú si la gente también te está llamando a ti es porque quieren lo que tú aportas tu esencia cántame una como Shakira no no o sea Lena Shakira Shakira vamos aunque Mariela se las da de Shakira son tan no en la ducha ajá ajá ay Dios mira Lena pero has hecho muchas cosas y ahorita estás haciendo esto ¿cómo es? ópera ¿cómo es? ópera bolero ópera bolero tienes más inventos así que puertas que quieres que quieres tocar ¿sabes? porque como dices tú tienes tu salsa pero te gusta esta carbonara sí me encanta la carbonara la venida está hecha una pueta me encanta la carbonara Lena Lena me alborotón me alborotón quiero hacer unas composiciones ahorita pero bueno sí he estado en varios proyectos este año ha sido de muchas cosas diferentes porque estuve en un proyecto de de televisión en Panamá también yendo y viniendo yendo y viniendo toda la semana que se llamó vive la música y de jurado ahí ay qué tal esa experiencia de jurado porque yo nunca había hecho eso lo había hecho pero informal una vez aquí en Estados Unidos en Megatv otra vez fui algo en Univisión pero nunca lo había hecho así serio de ser parte del canal como asesorías específicas así en caso sí ¿no? y estar en cámara todo el tiempo y que dependa de ti en esos 30 segundos que tienes que hablar lo que le pase a ese concursante y demás entonces fue muy rico pero a la vez es difícil ¿no? es rudo porque yo era más buena ay qué bueno eso está bueno ella dijo sí pero yo no digo nada feo yo no le destruyo los sueños a nadie claro pero a veces tú sabes como ahora todo está por ahí la gente comenta en Instagram aquí y allá te ponían te ponían sabrosos si decías algo que no le gustaba es que me dicen durante estos dos meses que voy a grabar este programa no hay comentarios en Instagram chao como te llevas no pero me gustó me gustó me gustó porque sí porque también me dio también ese de eso de estar tan al tanto ¿no? de las redes que cada vez hay que hacerlo más porque es lo que está ay qué flojera y la verdad que a veces a veces me paso tres días y no como nada y digo uy tengo que postear tengo que volver se volvió un trabajo extra sí sí pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay que entregar es nuestro momento es nuestro sí por lo menos nosotros tuvimos de los dos momentos ¿no? aprovechamos en que no había nada de eso y ahora que sí y ha cambiado un poco tu estrategia capaz de tus metas por todo esto por decir qué sé yo antes un artista tradicional era más privado era más como que bueno imagínate que antes un show un concierto era la única vez que lo veías al artista ahora es como que siempre estás en contacto viéndolo en las redes y esto te ha traído como no sé revaluar o decir bueno por acá voy voy a ser más pública con mi vida vamos a ver un reality de Elena eso es lo que te quiere preguntar Mariela keeping up with Elena no yo trato de es difícil buscar una media ahí de que le digas un poco a la gente lo que estás haciendo hasta ahora trato de decirle mis cosas profesionales ¿no? en lo que estoy trabajando y tal a veces sí por ejemplo ahí puse nació mi primera papaya en la casa lechosa en Venezuela para nosotros frutabomba papaya para el resto del mundo y cositas así que me parecen graciosas pero no creo que no soy de poner todo lo que hago todo el tiempo bueno no crítico el que lo hace pero no podría hacer eso yo todo el tiempo a mí no sé si les pasa a ustedes a mí es que no se me ocurre sabes como que el otro día cuando fue que me pasó bueno cuando me pasó un incidente muy feo en el cine un tipo que de verdad nos amenazó para matarnos whatever no pasa nada sí bellísimo me sentí muy bien pero bueno claro hay gente que su instinto inmediato es sacar el teléfono es como un arma y eso creo que es lo que ha salvado también muchas personas cuando hacen los ataques estos de los policías y este tipo de cosas pero yo nada que ver yo estaba más bien que pasó que 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 tú que que me puse ahí con mi esposo porque estaba con mi esposo de malandra sí no que malandra lo que tenía miedo y yo salí corriendo que 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 mira vámonos de aquí que nos van a matar que 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 así voy metiendo el paro pero claro hay gente que tiene ese instinto inclusive yo a veces estoy que se yo con gente que si es así y veo que están grabando y yo ay verdad y saco el celular y voy como 5 horas más tarde porque no mi cabeza no va para allá yo sí soy como dices tú de una generación que yo sí me disfruté mucho ver las cosas como que quiero recordar tratar de hacer la fotografía mental me dejan barpadeando haciendo screenshots con la cara sí doble botón doble botón así a mí me gusta eso también las dos cosas hay que disfrutar momentos momentos que son inigualables que si tienes el celular en la mano no lo puedes disfrutar cuando estás con tu marido con tu novio con tu con tu quien sea que lo quieres disfrutar en ese momento o cosas no sé que no todo se puede estar firmando no me parece a mí pero el que lo hace y le va bien felicidad no te felicito te contrato pero es difícil es difícil si hay días que no veo ni el celular chao estoy desconectada ay que rico eso completo a ti no les encanta cuando se les queda el celular en la casa bueno a mí me encanta Mariela no me encanta porque hay que a veces sabes que tienes que no te acuerdas de nada debido al celular me fascina o sea ahí te das cuenta lo mucho que lo necesitas cualquier cosa qué temperatura hace y de dónde qué importa porque tienes la excusa perfecta para decirle chama no tienes celular no sé ay Daniela tenías una cita muy importante no tenía celular ay Daniela llegaste tarde no imagínate en Cuba cuando yo vivía en Cuba que si querías llamar a alguien bueno primero para encontrar un teléfono que si viera no bueno después no tenías el dinero oye Elena no tenías que ir a casa al vecino fulano me dejas llamar por teléfono o sea hasta qué edad viviste en Cuba hasta los 16 16 wow y te sacaron de ahí tú siendo adolescente eso seguro que fue como o sea mamá no no porque no porque tuve salía a unos cursos en Canadá de piano de música de lo mismo y después ya me fui a Venezuela ok que mi mamá se había quedado en Venezuela y entonces ahí empezó la otra vida ¿cuánto tiempo se quedaron después en Venezuela? yo un año y medio mi madre tres años y medio y después ya vinimos para acá para Miami y hasta el sol de hoy ¿y tu mamá y porque estuvieron en Venezuela tu mamá estaba bueno mi mamá mi mamá sí mi mamá la invitaron a Berquisimeto a la ciudad musical a un festival de boleros y se quedó decidió dar el paso y quedarse allá en el 93 sí 93 y y luego pues nada nos fue sacando a nosotros uno a uno y hasta que estamos todos aquí ya sabemos qué pasó ya sabemos sí ay pero qué rico que viviste allá y qué rico porque todavía ahí los venezolanos no estaban o sea hoy en día tú conoces los venezolanos estamos un poco no sé cómo decirlo nos hemos puesto más tristes más nos ha contado sí melancólicos porque claro pero viviste una Venezuela que yo creo que todavía estábamos contentos estábamos bien alegres y está chévere Venezuela bonita mucha música mucho arte mucho no no y hablemos otra cosa porque yo me pongo a llorar tú sabes cómo soy bueno hablemos de estos eventos ahora se vienen los Latin Grammys y vas seguro si voy a ir voy con la compañía Buloba que es mi compañía qué chévere tiene un reloj bueno parezco Don Francisco pero aparte estoy bueno he participado en un disco que ojalá que gane que es una gran artista cubana que se llama Albita Albita claro que sí sí señor y bueno representando ahí qué lindo ella está nominada como cantautor y tengo una canción con ella ahí que he grabado y cómo te llevas con los premios te gustan porque eso es como mil cosas los Grammys son como mil eventos no es solo los Grammys son muchos eventos por el día toda hora también hay eventos muy bonitos me gusta mucho el premio de la excelencia que es a la gente a las leyendas que lo dan tempranito y Persona of the Year y Persona of the Year el Indicium porque todo el mundo canta la música de esa persona y por ejemplo hace poco estuve esta semana en la Musa Awards que también ahí es ese espectáculo es de mis premios también favoritos porque premian la excelencia como a los compositores es el Hall of Fame o sea el Salón de la Fama de los compositores hispanos ok ok y eso hacía falta y eso lo ha hecho Rudy Pérez y Desmond Child y ha sido una organización es muy bonita lleva ya siete años y entonces esta vez canté en el homenaje a Pitbull como icon ¿y dijiste Dale? ¿o no lo dijiste? ¿sabes que no lo dije? ¿cómo dice Dale Elena? Dale no yo canté la parte melodica con el piano y tal y después entró una amiga que es DJ que se llama Citizen Jane y ella puso la otra parte o sea fue clásico mit disco fue una cosa bonita eso tendría que verlo la gente porque yo fui el año pasado me invitaron que creo o el anteaño que estuvo Rocío Durcal yo no lo podía creer o sea era un espectáculo aparte la hija sí la hija perdón perdón pero digo esto a los compositores que la verdad no se ve mucho y eso te quería preguntar también porque estos eventos para vos lo que significa más son estos de los compositores y ver a estas grandes leyendas ¿no? de la música bueno pues sí me encanta ese tipo de shows porque celebran a los que hicieron la historia de nuestra música en canciones ¿no? y yo como cantautora pues pienso que siempre debemos celebrar eso y no solo es a lo que está sonando en el momento a lo que o sea es un premio a la carrera tienes que tener 20 años escribiendo para poder competir ¿no? para poder 20 años sí por eso es que se celebran a nuestras a nuestras leyendas bueno por lo menos 20 años quiere decir puedes haber tenido muchos más pero es bonito porque este año se le dio a Chico Navarro por ejemplo de tu país que ha escrito grandes canciones como no sé miles de canciones importantísimas siempre es uno de Brasil uno de Argentina uno de Venezuela uno de Cuba de todos los países y eso y eso es una gran labor la verdad dentro del mundo de la música ¿cuál es? o sea ¿a quiénes ustedes admiran más? entre los músicos mismos porque claro uno es la típica que tú siempre has visto toda la vida de que está una banda y tú siempre dices el cantante para todo el mundo eso debe generar un conflicto claro pero eso debe generar un conflicto en todas las bandas bueno los Beatles por eso la banda se separa porque todo el mundo quiere ser después el líder claro todo el mundo quiere ir con esta mano agua y con esta café estoy hidrátese hidrátese que necesitamos que tenga energía y la piel bella todo y sin ojeras pero exacto dentro del mundo de la música ¿quién crees que ustedes entre ustedes quiénes se admiran más? ¿cuál es la tarea que ustedes dicen no men yo no podría nunca hacer esto en los compositores ¿será? yo creo que en los compositores yo creo que una vez le dije a un amigo mío que es cantautor también le dije porque siempre aplaudía solo a los compositores yo a mí los artistas que me gustan son los que son compositores ok está bien sí yo creo que ese mi perro roncándose pero ya me regañaron ya me regañaron que me dicen que no se mete en el micrófono entonces que lo deje ser es la hora es la hora de la siesta o suena que le quité el collar para que no suene el collar o viene a fastidiar a Mariela o ronca él de alguna manera se hace presente está divino eso es un bajo un bajo pedal podemos escribir una canción aquí con él bueno pero yo creo que hay que yo respeto a cada quien ¿no? los compositores obviamente como te decía han escrito la historia en canciones de nuestra música y yo como cantautora pues me inclino mucho a la gente que escribe canciones y tal pero por otro lado vengo de una familia de mujeres intérpretes que no escribían canciones y creo que también eso hay que respetarlo mucho el que interpreta la canción como nadie claro como esa persona que la escribió a lo mejor no la pudo interpretar así entonces hay de las dos cosas ¿no? yo respeto las dos vertientes me respondió como una misma no mentira y la música también porque soy música estoy picada en tres ¿no? no pero bueno lo que lo dices pues como que a ti te mueve más la composición pero entiendes el trabajo que conlleva todo porque es lo que dices tú puede ser la canción más espectacular escrita pero si alguien no la interpreta como Dios manda eso no le llega a nadie no le llega a nadie entonces por eso es que la relación compositor-intérprete es tan tan importante ¿no? es tan preciada porque un compositor el sueño de cualquier compositor es que venga un artista con su estilo propio y te la convierte en que le dé vida claro le da vida a eso y la gente bueno por ejemplo los mismos boleros cuando Luis Miguel lo grabó la gente piensa que los boleros son de Luis Miguel ¿entiendes? porque él le dio una vuelta era de mi vida yo toda mi vida pensé que era Luis Miguel o Vallenatos que los cantaban en Argentina y yo llego a Colombia y digo esta música de Argentina y todos casi me matan casi te linchan sí, sí o sea la Argentina creída pensándose que todo digo no es que me mintieron pensé que eran cantantes argentinos o sea es tu culpa que la gente piensa así de los argentinos es verdad es verdad hay que ganar responsable pero he quedado bien con todo el mundo pero sí el compositor tiene un mérito vaya muy grande en el sentido de que escribe algo de la nada de la nada y como te decía eso es mágico y luego viene este intérprete y lo engrandece a su manera y lo pone y eso la verdad es que la música vuele ¿no? eso es lo que hace falta que la llegue a la gente que tu canción vuele ese es el secreto porque obviamente tú no sabes como y siempre se lo pregunto yo a las personas pero ¿cómo sabes tú que algo puede ir buenísimo? inclusive a mí eso me pasa con algo súper tonto que son los videos que yo hago de una idea que yo digo esta idea va a quebrar el internet me hizo la carrera y de repente lo vio mi mamá y se aburrió a la mitad del video porque tenía que cocinar ¿sabes? así y de repente otro que yo para nada le tenía fe le iba buenísimo sé que no existe una fórmula secreta pero debes tener una idea que hace que son canciones que conectan más o sea ¿por qué hay no sé hay una canción que la pega tanto y otras canciones que quizás tú le tenés más fe y no no sabes bueno yo sí sé vamos a terminar este podcast muchísimas gracias si se lo no te lo puedo decir aquí si sabe bueno hay muchas que vamos a hablar bien tienen mucho apoyo mediático y pegan por eso muchas canciones porque aunque no te guste la canción si la oyes 29 mil millones de veces sales cantándola y a veces no son las mejores canciones yo tengo una que no lo voy a decir pero creo que ustedes saben de que estoy hablando y no lo digas la odiante durante después no pero a veces no te da un poquito de bronca con la gente como que en serio están todos cantando eso pero yo creo que la gente no tiene la culpa es lo que tú le pongas ¿no? lo que tú le pongas mucho pero eso me hace sentir como que se fuera una vaca Elena yo no soy una vaca pero en verdad sí me siento súper condicionada porque exacto te ponen una canción cien veces y termino yo qué buena esta canción que descubrí no mi amor te la están metiendo por los ojos sí es como mensajes subliminales tú la ves en todos lados entonces se te pega se te pega pero también yo siempre o sea no hay no hay una fórmula para decir esto hay quien sí hay quien es un hit maker y que se la pasa haciendo hits y todo lo que hace está pues tocado ¿quién? no hay gente ah yo pensé que dice who's so long feeling yo no dice ¿quién es for long feeling? no no ya te fuiste muy muy inglesa I'm sorry I'm sorry es que yo aquí en Miami o sea estoy dispuesta tanto inglés se me ha ido el español no pero que quiero decir que hacen la gente que hace muchos hits de verdad compositores que escriben todo pega todo lo que escriben pega y eso pero en mi caso yo no puedo decirte que no hay una fórmula yo creo que yo escribo con el corazón y si le llega a alguien pues estoy feliz de que la gente lo cante mira el otro día tuve una un post que me hizo una cantante muy linda muy querida colombiana Gracie y cantó tu corazón mi canción y ella no ni puso que era mía o sea no sabe quizás nadie cuando lo puso no puso letra ni nada sino fue así lo subió y la gente poniendo ¿te acuerdan cuando yo cantaba esta canción? y tal para mí fue súper emocionante porque era mi canción le dije ah gracias el otro día me la encontré en la musa ¿sabes? esas cosas que bueno también te da el internet que puedes compartir con la gente que a veces ella quizás no sabía que era mía la canción le digo esa canción que cantaste el otro día era mía espectacular qué chévere y esas son cosas que pasan y tú no sabes a quién le llega una canción sabes lo que te digo yo escribí eso en mi casa sentada allí y hay alguien que le inspiró es que no sabes a quién le está llegando lo que tú estás haciendo y yo creo que eso es lo bonito del arte quién te entiende y quién te interpreta lo que tú estás haciendo de alguna manera o sea hay canciones yo he escuchado a gente en serio no obviamente no a mí pero he escuchado qué sé yo le escriben a Taylor Swift fanáticos o qué sé yo tu canción me salvó de un suicidio wow y eso debe ser creo que eso debe ser lo más gratificante de la música lo es sí que la gente se te acerque y te dice tu canción no sabes me enamoré con esto le pedí matrimonio sabes cosas así que vos pones los discos de Elena y es como que bueno ya está primero hay alguno con tabela sí sí cuando estás despechado ya no te quiero ver te entregues al despecho a full mira Mari ¿hacemos el juego con Elena? pues mira Elena yo agarré una lista de mujeres que yo sé que tú conoces muy bien y entonces tienes que agarrar ¿qué le robarías a cada una de ellas? ¿ok? a Carmen Miranda yo le robaría el sombrero de fruta la fruta yo no te iba a decir pero van a decir que el señor Elena siempre está pensando en comida yo siempre estoy pensando en comida échame la culpa a mí ok a Ivy Queen que la viste en estos días las uñas su espontaneidad porque es única la verdad fíjate yo le dije oye mi mamá y yo ponemos el disco tuyo de la caballota y tal y mi mamá sale bailando y ella estaba partida de la risa pero eso creo que ser tan humana ¿no? que llega que está ahí eso no se debe perder nunca la gente lo pierde los artistas ¿tú tienes también la lista? no pero te digo yo pensé que Mariana lo había perdido no Mariana la perdí perdón si la perdió es que cuando te encontrás con Ivy Queen yo también en esa entrevisté estuvimos tres horas y yo era otra persona después de Ivy Queen a ver a ver si se corren todos de acá porque acá llegué yo la potrica sí la caballosita la poni María la la poni qué cómica bueno a ver te digo yo Celia Cruz vente para acá que estás muy lejos mira Mirlena ahí está una tipa de show business Celia sabe Celia Cruz bueno única única un ícono y que no se va a repetir otra como ella era de además de la gran artista de la sazón que tenía era una señora que te veía y te abrazaba la conociste sí la conocí sí la conocí porque bueno tengo fotos de mi abuela y ella que cantaban juntos en un sitio que se llamaba Las Molatas del Fuego era como un cuarteto así y ya Celia era Celia pero estaba jovencita tenía 15 años por ahí entonces conocí que muy chiquita Celia Cruz y no le dijiste que le echara azúcar no sé está durando a pensar un chiste y le salió esta tristeza porque es que ahora es con esplenda esplenda imagínate ahora y tanto estevia 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 con lo más que sabe no pero es espectacular porque yo sí sé que de lo que dicen de ella es que ella era una bomba una explosión de alegría y una cosa y además hasta que hasta los últimos días cada vez que la veía mi hijita te hacía sentir ay que divina te hacía sentir ella especial a ti entonces eso es como vaya incomparable y su música de verdad porque tú siempre la reina la reina que la gente vive a través de su música pero hay artistas que bueno que la música poco a poco ya no funciona no hay una boda no hay una fiesta que nos suene por lo menos una canción una por lo menos una va a sonar de serie pero bueno sigamos de Shakira de Shakira ¿qué le quitas a Shakira? ¿qué le robas? ¿qué le robo? ¿qué le robarías a Shakira? ¿qué te gusta? bueno me gusta mucho su baile las caderas el cuerpo también ella es muy natural también Shakira he tenido oportunidad de estar cerquita alguna vez de ella y es muy chévere yo me imagino yo conociendo a toda esta gente porque Lena es una tipa seria una tipa seria de respetar pero yo me imagino a Shakira apenas la conociera no no chica ella me habla así pero no me importa no sé no me controla se me iría se me iría lo siento de Thalía Thalía es una bueno no sé me escucha Lena tiene que hacer un video así para que también te vuelva a mirar claro ay perdón mi amor mi amor no pero tú sabes que yo grabé en varios discos de Thalía hace tiempo y nada también es muy una chica muy risueña muy natural que se da a la gente y entonces la quieres tú sabes como que cuando la conoces porque a veces uno tiene una idea de los artistas de otra manera y lo ves ahí nada más en los videos y las cosas pero tuve la oportunidad de verla en los estudios y tal tienes otro tipo de relación y ella es como natural no cambia siempre igual entonces eso es muy lo que pasa es que creo que tiene mucho tiempo como más alejada o sea no tan como de tú a tú con la gente y creo que entonces la gente la ha puesto demasiado como dices tu ídola inalcanzable y creo que ha sido una grandiva en muchos países han traducido sus novelas y tal entonces eso bueno siempre eso te pone un poco inalcanzable pero yo grabé a quien le importa yo grabé en ese disco esa canción fue como el dúo de la historia a ver seguimos con Gloria Trevi Gloria Trevi también la conozco porque no pero en serio ella iba a ver cantar a mi madre a sitios aquí en Miami bueno ella fuiste a un concierto vos de Gloria Trevi yo estoy en shock porque caí en ese me invitaron o sea yo no tenía planeado ir me encanta Gloria la he visto en varios premios pero esa mujer hace te lo juro mejor show que Madonna lo que pasa es que bueno la gente con Madonna la tiene idealizada porque es una cosa más yo creo que a nivel mundial es inglés entonces la gente que la gente habla mayormente inglés pero esta mujer es una monstra se cambia de ropa canta espectacular te hace una obra de teatro a lo largo del show yo no lo podía creer no y mira yo una vez estaba en un premio que tuve la oportunidad rápido porque no sé que si ya en México en el auditorio en Monterrey era una cosa de la radio y estábamos con el con el trío Alex Jorgilena con Alex Ubau y Jorge Villamizar que hicimos ese disco juntos y y ella estaba por llegar bueno no sabes primera vez que la vi en vivo porque a ella cantando porque no la había visto yo en vivo y entonces nosotros terminamos nosotros cantando y sale ella y no se había acabado de bajar del avión bueno del jet de todo eso sabes pero yo viajo en helicóptero no sé aterrizó en el escenario y aquello fue bueno las mujeres donde estaban pam 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 pero todo el mundo entregado así una cosa una explosión yo quedé wow la peluca quítate tú que vengo yo y quítate arranca fea no pero tiene una energía no 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 y el cuerpo no 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 o sea yo decía pero no no es increíble aquí le vendiste la alma por eso cuando también cuando tú la gente a veces dice no porque fulano no canta el otro no canta hay que cuando tú empiezas a trabajar con mucha gente tú empiezas a entender el por qué están ahí en ese lugar donde están me entiende y a respetar eso y yo también cuando era así como adolescente también pensaba como mucha gente ah por la no canta el otro no canta no pero tienes que entender por qué han triunfado por qué están ahí por qué han llegado y por qué siguen y trabajan y trabajan y trabajan durísimo y esto es de trabajar todo el tiempo no puedes parar y es lo que dices tú yo no lo había visto o sea entiendo que Gloria siempre ha sido una diva sé que tiene una fanaticada muy heavy pero yo que de verdad sé es la típica pues me sé tres cuatro canciones ese día quedé enamorada que quiero prenderme todas las canciones y que tuvo un parate muy importante ella porque paró un tiempo de hacer música y después volvió yo no o sea nadie que le hubiera pasado lo que le pasó yo pienso que hubiera vuelto así con ese comeback así que vaya arrasando de verdad con todo y lo hizo entonces y lo hizo wow muy admirable ahora para que te eches flores un poquito vos que es lo que estas te las tiramos que la gente piensa que son de verdad si son de verdad se piensa que no sé con qué las ponemos para que se duren es que son los invitados que les dan vida ese es el sol de Miami que te entra por la ventana claro pero bueno para que te eches flores que es lo que más te admiras o agradeces tener que te ayuda como artista a mí misma a mí misma María te puso en el spot porque eso no estaba escrito ahí lo siento es que eso me gusta es que estoy haciendo mucha terapia de agradecimiento de hecho te pongo acá María es la que no sale si lo necesito necesito yo me amo yo es que uno se siente cómodo hablando de uno mismo a mí mismo pero no echate flores claro que sí estoy de acuerdo ¿qué es lo que más me gusta de mí misma? como artista como artista si reencarnas que te llevas otra vez para tu próxima vida toma así ya te lo puse más fácil para que lo respondas más fácil que te llevas a ti misma ¿qué me llevo? bueno pues cantar con el sentimiento con sentimiento con corazón yo no consigo hacerlo de otra manera a veces quizás soy un poco intensa como las mujeres que son pero pero eso creo que eso me ha siempre me abre puertas decir la verdad decir lo que pienso a través de una canción ser yo misma y hay a quien no le gusta hay a quien sí pero ser tú mismo no nos llamen más si no te gusta listo pero sí ya tengo pendiente hacer una cosa que estoy grabando ahí que pronto pronto se los voy a pero antes te vamos a ir a ver la obra de teatro yes ahí está ¿cómo se llama? en la vida hay amores en la vida hay amores bueno no cantemos Daniela te advierto antes de que empieces eso gracias y gracias a ustedes por habernos sintonizado una vez más los queremos muchísimo hacen que esto sea bombástico y nos dan la excusa de compartir con gente maravillosa un beso gracias por estar ahí chau chau bye bye